ok vídeo número 197 del curso de flet seguimos adelante a continuación nos centraremos en esta componente shape detector damos clic ahí encima detecta cuando un teléfono se sacude se mueve básicamente es el efecto si un efecto de sacudir el celular dice que es no visual se agrega a la lista de overlay podemos pensar en esa lista overlay aquí pensemos que tenemos la página esto vendría a ser la página el famoso objeto page y por fuera pensemos que hay un otra área que vendría a ser el overlay podríamos escribirlo aquí a ver o verle y en ese overlay podemos agregar diferentes elementos listo como el sonido el shape detector todos los que hemos visto hasta este momento algunos ejemplos este sencillo o sea pero evidentemente esto funcionará sobre un dispositivo móvil cerraré todas estas pestañas aquí agilizamos un poco este este vídeo será muy breve entonces escribamos aquí shape detector entonces aquí escriba escribimos init.py como es un archivo de demostración dejamos demo 01 shape detector form punto pg ok importamos flet con el alias flt creamos la función main ahí está el parámetro de la clase page esa clase no la hemos importado importado impo e from flet import todo ya desaparece el error a la página le podemos colocar un título y después a ver shd shape detector entonces mínimo shake con al menos dos sacudidas shake a ver no veo esa propiedad shake slow time 300 mil milisegundos que sigue sigue el shake count reset time que se reinicie a los 100 segundos sacudimos el teléfono hay que esperar un segundo para recibir otro realizar otra detección y cuando ocurra esa operación sencillamente imprimimos en pantalla un texto que diga shake puede ser ese bien al overlay aquí decimos punto overlay punto append es básicamente una lista y a esa página básicamente le agregamos el texto el texto program body ya está podemos ejecutar esta aplicación sería útil probarla en un dispositivo móvil dado que hasta el momento abriré esto en una nueva ventana el mismo digamos framework flet actualmente soporta python pero tendrá soporte para otros lenguajes y para otras plataformas mac o ex windows linux y también podrá funcionar como una aplicación ios y android sobre estos dispositivos sí que tiene sentido la ejecución de este de este código de este código sería muy gracioso aplicar eso en una en una torre en una computadora de escritorio sacudir la torre no va a pasar nada ok entonces esto sí lo dejaremos en el repositorio a ver escribamos aquí uso de la clase shake detector son clases utilitarias listo entonces podríamos dejar hasta aquí y continuar en el siguiente vídeo listo